Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Y es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Vamos todos a declararle nuestro amor al Señor Cántelo conmigo Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo Es por eso que te alabo, es por eso que te alabo, es por eso que te doy todo mi amor